A día de ayer, con fecha de diagnóstico de ayer, se notificaron 6.600 casos nuevos y ahora mismo tenemos a nivel nacional una incidencia acumulada de 14 días de 269,9 casos por cada 100.000 habitantes, prácticamente 270 casos por 100.000 habitantes. Como digo, es más o menos la que estamos observando en estos últimos días, con ciertas tendencias arriba, abajo y un poquito más arriba que estos días previos, pero sí que es cierto que no cambia el rango de la incidencia. Y, como siempre, con una variabilidad importante por comunidades autónomas. Tenemos un número importante, alrededor de nueve comunidades autónomas que están por debajo de este promedio. Hay dos o tres que están en unos rangos similares y el resto por encima, con una comunidad ahora mismo que destaca, es la comunidad autónoma de Navarra, que llega a los 800 casos por 100.000 habitantes. Y luego tenemos varias en el rango de los 450-500, Madrid con 451, Melilla con 500, pero es una comunidad con una población reducida que tiene poco impacto en la media nacional. La Rioja tiene 430, Castilla-León tiene 418 y luego el resto están ya por debajo de los 400. Por supuesto, la evolución no es exactamente igual en todas partes, en una se sigue ascendiendo, pero ahora mismo tenemos 34 territorios, contando como territorios las provincias y las islas, lo cual implica un poquito más de las 52 provincias que tenemos en España. 34 de estos territorios están en fase estabilizada, claramente estabilizada o de claro descenso. El resto de los territorios son aproximadamente 56, me parece, si incluimos la isla, 57. Tienen ascensos más o menos agudos, algunos muy suaves, pero se observa un cierto ascenso o desde luego no se puede valorar que haya una clara estabilización o descenso. Con fecha de defunción en los últimos siete días han fallecido 494 personas.